Sí, señor. Bueno, muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos, me gustaría saber quiénes se encuentran en este momento en la reunión, no puedo observarlos. Sean bienvenidos a esta nueva charla de las que se están realizando desde la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales. Sean muy bienvenidos. En la medida en que se va haciendo la presentación inicial de la ingeniera Karina, vamos permitiendo que lleguen nuevas personas a la charla. Bueno, agradecemos a quienes están aquí en esta reunión. De verdad me gustaría saber quiénes están para saber en este momento a quiénes me estoy dirigiendo, aparte de la ingeniera Karina y el ingeniero Francisco. Bueno, también está pendiente Germán Tobar. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hola, buenas noches. Andrés Oliveros también está acá presente. Gracias, ingeniero. Yo no sé por qué no me deja ver nada. Pero bueno, lo importante es que me están escuchando. Van a escuchar a la ingeniera Karina, la están viendo, van a ver la presentación. Y las personas que vayan llegando, pues, van a tener también la fortuna de poder estar observándose todos dentro de la presentación. Entonces, inicialmente voy a hacer una presentación de la ingeniera Karina. Y si me queda algo pendiente, le agradezco a la ingeniera que por favor ella nos diga qué nos hace falta con respecto a la presentación de ella. Gracias. Bueno. Y se graduó en el 2007 como ingeniera forestal. Hizo especialización en gestión ambiental y estudio de impacto ambiental en el año 2013, publicando su trabajo de investigación, análisis socioecológico de los sistemas agropecuarios en Amazonia colombiana. Estudio de caso La Macarena Meta, en la revista Iberoamericana de Economía Ecológica, volumen 26, 141-154. Igualmente realizó maestría en desarrollo sostenible y medioambiente en la Universidad de Manizales. Se ha desempeñado principalmente como evaluadora de planes de aprovechamiento forestal y licenciamiento ambiental en la Autoridad Ambiental Corpo Amazonia. Consultora en restauración ecológica en el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos. Docente en la Universidad Nacional Abierta de la Distancia UNAD. Coordinadora del Programa Protección del Bosque y Clima Redmad Caquetá en la GIZ. Asesora de Air Innovation Institute en la Construcción Participativa de la Estrategia de Desarrollo Bajo en Emisiones para el Caquetá. Forma parte del equipo técnico que formula el Plan de Ordenación Forestal Mecaya Sin Sella en el Departamento del Putumayo. Enlace del Programa Páramos y Bosques de la USAID en Caquetá para la Orden de Trabajo de Modelos Innovadores de Conservación. Ha sido ponente en diversos escenarios, entre ellos el segundo encuentro de Ciencias Agrarias, Universidad Industrial de Santander, sede Málaga en el año 2019. Con la conferencia Potencialización, el uso y aprovechamiento sostenible del bosque. Resguardo Indígena, Muruy, el progreso, en el Departamento de Putumayo. Actualmente se desempeña como presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Ingenieros Forestales Regional Caquetá, ASIF, siendo delegada para la Secretaría Técnica de la Mesa Forestal del Departamento de Caquetá. Y además es miembro de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales. Entonces, esto es parte de la trayectoria tanto personal como profesional de la Ingeniera Karina Fernanda, quien va a estar en esta noche con nosotros dándonos su charla sobre el manejo forestal sostenible en el Departamento de Caquetá. Ingeniera Karina, si considera, nos puede ampliar un poquito más o hablar un poquito más acerca de su trayectoria profesional. Buenas noches a todos, ¿no? Ingeniera y a usted creo que lo resumió muy bien. No sé de dónde lo tomó, en qué momento lo elaboró, pero hizo un resumen de mi trayectoria profesional. Creo que de los pocos hijos que vuelven a casa, soy caqueteña y afortunadamente he podido desempeñarme y aportar pues a este territorio desde mi profesión. Entonces, a Iván, a Francisco, a Germán, a Andrés, todos, buenas noches. Muchas gracias por la puntualidad. A veces no es fácil y creo que si están aquí es porque quieren conocer un poco más de lo que está pasando, cómo son estas dinámicas en un departamento como ese que está con la más alta tasa de forestación a nivel de Colombia. Pero también suceden cosas buenas y hay unos desafíos y retos para nosotros los profesionales forestales por hacer. Entonces, también todos bienvenidos acá a aportar su granito de arena cuando el manejo forestal sostenible estamos hablando. Entonces, no sé, Ingeniera Esmeralda, si ya puedo empezar a realizar la presentación. Usted me dirá cuándo deba arrancar. Sí, Ingeniera, claro que sí puede empezar. El Ingeniero Francisco nos va a estar orientando en lo que se va a hacer. Inicialmente, Ingeniera, usted hará su presentación y al final de la presentación las personas que asisten y estén atentos harán algunas preguntas, harán algunos aportes o algunas consideraciones acerca del tema. Entonces, Ingeniero Francisco, quedamos entonces con usted como orientadora aquí de la charla de la Ingeniera Karina. Sí, ya puedes presentar la presentación. Ya puedes compartir la presentación. Gracias, Ingeniero. Entonces, voy a cerrar la cámara por temas de Internet. No ha mejorado mucho el Internet, entonces es mejor cuando se proyecta pantalla. Ok. Bueno, ahí ya la tengo. Ya, ya la veo. ¿La ven en pantalla completa? Sí, ya se ve en pantalla completa. Ok, gracias. Bueno, entonces agradecerle nuevamente a la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales por este espacio que me han permitido de contar un poco la experiencia del manejo forestal sostenible en el departamento del Caquetá. Es así que mi presentación la voy a realizar en tres grupos, por decirlo así. Primero vamos a hablar todo un tema de conceptos. Luego, cómo se está desarrollando pues esta actividad en el departamento del Caquetá y cuáles son los desafíos y las consideraciones finales para pues mejorar el manejo forestal sostenible en ese territorio. Para quienes no se ubican, quizás están, ¿dónde queda Caquetá? Caquetá hace parte de la Amazonía colombiana. Es un territorio de más de 8 millones 800 hectáreas, de las cuales todavía conserva más del 70% del bosque natural. De ahí la importancia de un manejo forestal sostenible. Es así que, pues arrancando por esta primera fase, es importante hacer como la diferenciación entre dos conceptos y es el aprovechamiento de impacto reducido y el manejo forestal sostenible. Pues teniendo en cuenta que el aprovechamiento de impacto reducido consiste en llevar a cabo pues unas operaciones planificadas para el aprovechamiento de ese bosque con el fin de reducir pues al mínimo el impacto que se pueda generar sobre el bosque remanente que queda allí y también sobre el componente suelo, ¿no? Y los demás, pues como tal, como el ecosistema moscoso en general. Este aprovechamiento tiene en cuenta aspectos como todo para su planificación, como todo lo relacionado con esa cartografía, no solamente para ubicar cuáles son los árboles al cierto aprovechamiento, sino también para definir cuáles son esas rutas de extracción que se deben allí tener en cuenta para disminuir o mitigar ese impacto. Planifica también el tema de los cortes, qué tipo de actividades se tiene que tener en cuenta en el bosque con respecto al suelo, pues para evitar su compactación, reducir desde luego este daño que se genera o esa degradación de ese componente suelo que es tan importante pues para sostener estos ecosistemas boscosos, cómo se haría pues los arrastres de las trozas, cómo se protegería esa capa vegetal, el recurso hídrico, que es muy importante también. En fin, todo este conjunto de actividades se le llama aprovechamiento de impacto reducido, el cual pues es una obligación legal para los hídricultores ante la autoridad ambiental llevarlo a cabo. Algunos autores incluso consideran que el aprovechamiento de impacto reducido puede ser un tratamiento hídricultural. Recordemos pues que se pueden identificar otros tratamientos hídriculturales como pues liberación, refinamiento, mejora, el enriquecimiento, el raleo, el mismo corte de lianas que hace parte de este tipo de aprovechamiento, cortados el medio, en fin, hay una serie de tratamientos hídriculturales. Algunos autores pues consideran que este tipo de aprovechamiento es uno de estos. Ahora bien, ¿qué es el manejo forestal sostenible? Este manejo forestal sostenible pues se empieza a hablar de este término desde los años 70, en donde lo que se busca es que las comunidades moradoras de esos bosques pues mejoren sus condiciones de vida a través pues del uso y manejo de esos bosques, los cuales pues juegan un papel muy importante como un complemento a su economía familiar, ¿sí? De igual manera lo que se busca es un uso planificado de ese ecosistema boscoso, ¿sí? Por las poblaciones que están allí asentadas para que generen unos beneficios colectivos, pero también a su vez pues se conserve ese bosque. Estas iniciativas son de tipo descentralizada, son autóctonas, estructuradas y complementarias pues a las del gobierno nacional o a nuestra normativa nacional más bien, ¿sí? A las que se llevan a cabo actividades que pues lo que buscan es mitigar el impacto sobre estas áreas. Lo ideal es que estas áreas pues desde luego estén en línea con los planes de ordenación forestal, ¿sí? Y que pueda dar un suministro sostenido en el tiempo sin menor si la degradación del recurso forestal y pues de todos los componentes de este bosque, ¿no? Y sobre el ecosistema en general. Ya tenemos algunos casos en Colombia que más adelante se los voy a contar. Traje pues un poco, me gusta esta definición que hizo el Consejo Comunitario de Río Yurumangui sobre qué era manejo forestal sostenible, el cual pues lo denominan como un proceso de planificación y ejecución de prácticas para la administración y uso de los bosques y otros terrenos arbolados con el fin de cumplir con objetivos ambientales, económicos, sociales y culturales específicos. O sea, quiere decir que esta es el encierra de alguna manera en otros aspectos, si no nos vamos ligados solo a la parte ambiental y económica, sino que también vamos ligados a la parte social y cultural de estos territorios. ¿Qué actividades hacen parte del manejo forestal sostenible? Aquí esto es tomado ya en lo que ha avanzado Colombia pues al respecto del manejo forestal sostenible. Ellos identifican que el manejo forestal sostenible no solamente es el aprovechamiento de productos maderables, sino también de productos no maderables, llevar a cabo restauración pues en esas áreas deforestadas o conservar, protegerlas, enriquecer esos bosques, tener en cuenta esos sitios sagrados como también una estrategia para la conservación y protección de ese recurso forestal. Se puede dar también a través de las reservas forestales o por pagos por servicios ambientales. Actividades también de vivero para esos procesos pues ya sea de restauración, enriquecimiento y con un componente que es el monitoreo comunitario participativo pues para todo el proceso de sabiduría ciudadana y ese control y vigilancia que se da sobre el recurso forestal en general, ¿no? ¿Qué hemos avanzado en Colombia? Encontramos que Colombia tiene un modelo de intervención. De este modelo se empieza a hablar o se empieza a construir más bien desde el año 2017 con apoyo de la ONU bajo el programa de la ONU Red. Allí se identifica que ese modelo de intervención de manejo forestal sostenible tiene tres fases. Una fase inicial que va en un periodo de uno a dos años en donde se debe llevar el desarrollo de unas condiciones habilitantes y de aprestamiento para poder llevar a cabo ese manejo forestal sostenible. Una fase de dos a cinco años en donde pues se han planteado un piloto modelo desde lo técnico y financiero para desarrollar esta actividad y la fase tres de entre seis y diez años para todo lo que tiene que ver con la réplica, la expansión y pues ya como tal la consolidación de este modelo de gestión. Este modelo de intervención lo recoge la estrategia de integral de control de la deforestación y gestión de los bosques, bosques, territorios de vida. Esta estrategia pues se publica en el 2019. Es la que también desde luego es la sombrilla para todos los lo que es reducción de emisiones por deforestación y degradación pues con este plus que es el más y que incluye dentro de ese más el manejo forestal sostenible. Y si ha avanzado a partir de allí con pues apoyo de la cooperación principalmente con FAO ya se cuentan con varias publicaciones desde lo jurídico, cómo sería la asistencia técnica y cómo se debe o se debería o se está llevando a cabo más bien el manejo forestal sostenible comunitario en Colombia. Entonces aquí vemos un poco cómo ha sido esa esa trayectoria en nuestro país en términos de de manejo forestal sostenible. Ya se han identificado una serie de iniciativas pues con el apoyo de ONF Andina en la mesa de forestería comunitaria, la mesa nacional de forestería comunitaria. Se tiene esta publicación muy reciente en donde ya ellos identifican en qué territorios, en qué departamentos se está llevando a cabo manejo forestal sostenible en Colombia y hay unas iniciativas en ejecución pero también hay otras iniciativas en gestión. Tenemos alrededor la mayoría de estas iniciativas desde luego es en articulación con el Ministerio de Ambiente y son desarrolladas pues por programas financiados por cooperación internacional. Entonces tenemos como Fundación, como NF Andina, como pues la misma ONU a través de TPNU y FAO, WWF, el programa Visión Amazonía. Cada uno también ha identificado cuál es como ese potencial de esos bosques y ha definido si es para guaduas, si es para productos forestales más agerables o si es para productos forestales más agerables. Es así que en el departamento del Caquetá pueden observar ahí en el mapa tenemos alrededor de tres iniciativas, dos desarrolladas por el programa Visión Amazonía, una en Cartagena del Chairá y otra en el municipio de Solano y con el PNUD una en Noma Herables en San Vicente del Caguán. Estas iniciativas se desarrollan principalmente con comunidades campesinas, podemos ver allí como una ruleta en donde se identifica en qué departamento se desarrolla pues si es una comunidad afrocolombiana, si es una comunidad pues indígena o si son campesinos y colonos o campesinos. Para el caso del departamento de Caquetá podemos ver tanto que las iniciativas de productos maderables como no maderables bajo la sombrilla de manejo forestal sostenible se está llevando a cabo pues comunidades campesinas. Algo que olvidé mencionar y que desde luego pues sí está en el radar de todos es que una diferencia entre el aprovechamiento de impacto reducido de alguna manera y el manejo forestal sostenible es que este último es a largo plazo. Estamos hablando de periodos mayores a 20 años para que una vez volvamos como esa primera unidad de corta que ya lo vieron en algún momento con la ingeniera Esmeralda esta charla se pueda ya tener regenerado el bosque y volver a continuar como este proceso. Entonces son el manejo forestal sostenible es de largo aliento, ¿no? Es a largo plazo. Nuevamente centrándonos en esta diapositiva encontramos que pues en Caquetá en su municipio de Solano en donde ya se cuenta con un acto administrativo para aprovechamiento de productos no maderables. Es uno de los que actualmente pues a nivel de país es el que tiene un 24% alrededor de 7.123 metros cúbicos para obtener madera de unidades de corta de alrededor de 300 hectáreas. En cuanto a las iniciativas en gestación también encontramos que han identificado tres iniciativas en gestación nuevamente dos de ellas de productos no maderables como ese componente principal y una en no maderables en municipios de Solano y Cartagena del Chairá principalmente. ¿Y por qué Cartagena del Chairá de Solano? Desde luego porque es allí en esta parte sur del departamento de Caquetá en donde están pues los bosques donde todavía tenemos, donde está esa frontera pecuaria que realmente Caquetá no es agrícola sino pecuaria, ganadería principalmente, ¿sí? Y están pues los bosques más conservados y con esa alta diversidad y con gran potencial comercial. Son propuestas que pues están nuevamente por otras cofinanciadores principalmente con recursos de Alemania, con recursos de Noruega y de Holanda. Bueno, esto es un poco en cuanto al concepto y en cuanto a qué se está haciendo a nivel de país, de Colombia en manejo forestal sostenible. Ahora ya vamos a entrar al detalle de cómo, qué se está desarrollando en el departamento de Caquetá, qué estos bosques, cómo se están aprovechando, usando y manejando. Entonces, aquí arranco con algo que me parece que es súper interesante y es cómo el departamento empieza a trabajar unos procesos de gobernanza forestal y de planes y políticas públicas. Entonces, el departamento cuenta con una mesa forestal, ¿sí?, de Caquetá, la cual se constituyó en el año 2013, pues ante esa preocupación que se tenía en el territorio de las altas tasas de deforestación y en donde se empieza un proceso de diálogo y concertación con los diferentes actores, tanto públicos como privados y sociales, ¿no?, para llevar a cabo la construcción de políticas públicas que direccionaran el desarrollo forestal en el departamento. Es así que en el departamento, pues a partir de esta instancia de participación, ya se ha firmado un acuerdo departamental por madera legal con alrededor de 11 empresarios. También alrededor de 7 empresarios tienen el reconocimiento como empresa forestal es que compra madera legal, ¿sí? Y en septiembre del 2021 el departamento del Caquetá adoptó el plan de desarrollo forestal para el departamento, desde luego construido con esta, bajo esta mesa forestal, bajo esta instancia de participación, con una visión a 30 años en donde se busca que el departamento de Caquetá al año 2050, pues, sea un territorio con una cultura forestal, con identidad amazónica, que ordena, conserva, protege, restaura, maneja y aprovecha esos bosques de forma sustentable, garantizando, pues, también a esas cadenas forestales un valor agregado, pues, que contribuye al buen vivir de esos habitantes. Este plan de desarrollo forestal tiene cuatro líneas estratégicas, una línea de ordenación, conservación y restauración de ecosistemas forestales, en los cuales, pues, allí hace parte los núcleos de desarrollo forestal que ahora, pues, están siendo promovidos desde el programa Visión Amazonía y Ministerio de Ambiente, y que está ya mostrado en las depositivas anteriores como esas iniciativas de manejo forestal sostenible a largo aliento, ¿no? Una segunda línea de gobernanza y gestión forestal, una línea de investigación, innovación y transferencia tecnológica, y una línea final de desarrollo industrial y financiero del sector, para el sector. Principalmente, pues, todas estas apuestas y este trabajo que se hace en las mesas, pues, viene siendo respaldada por proyectos de cooperación internacional, pues, a través de procesos de formación, capacitación, intercambios, tanto nacionales como internacionales, llevando a cabo proyectos pilotos, en toda la colaboración para la validación de procesos, la misma socialización de estos instrumentos y de política, pues, a estas comunidades campesinas y étnicas, el acompañamiento y asesoramiento, pues, para procesos de incidencia en los planes de desarrollo municipal, como también departamental. Entonces, de alguna manera, podemos decir que el departamento ha avanzado con respecto a otros departamentos, pues, por ese territorio, pues, tan amplio que es el Caquetá, con ese alto potencial de bosques para desarrollar el manejo forestal sostenible, pues, creo que sí hemos dado un gran paso para llevar a cabo el manejo forestal sostenible. Sin embargo, hay que ser claros y entender que el departamento, pues, hasta ahora se está llevando a cabo estas iniciativas como manejo forestal sostenible. Lo que se ha venido desarrollando históricamente es un aprovechamiento de impacto reducido. Aquí traigo una gráfica de cómo ha sido el comportamiento de alrededor de los últimos siete años en el uso y aprovechamiento de esos bosques, ¿sí? En donde desde el periodo 2015 y parcialmente en el 2021 se han aprovechado alrededor de 58.964 metros cúbicos. Y en el 2021 solamente el punto siete de ese valor nacional de madera aserrada, ¿sí? O sea, somos, a pesar de que miramos que es un volumen alto, también somos insignificantes ante otros territorios como el mismo Nariño, ¿sí? O la misma, todo el Pacífico. Solo el punto siete para el 2021, pues, fue la madera aserrada que se movió a nivel nacional que salió del departamento del Caquetá. Son unidades de corta de entre una y hasta tres hectáreas, tres, perdón, tres unidades de corta de como mínimo cien hectáreas. Entonces, a partir, pues, de información de la misma corporación de esos informes de gestión anual, encontramos que una cifra importante que entre el 2015 y el 2019 se permisionó solamente un área de 4.200 hectáreas alrededor para, pues, para llevar a cabo el aprovechamiento de maderables. No maderables aún no se tiene registro. Sí hay unas iniciativas con no maderables que ahora se las voy a llevar a detalle, pero en sí lo que se está sacando del bosque, lo que se está aprovechando de este bosque son los productos maderables y principalmente de tres municipios como es Cartagena, el Chairá, San Vicente y Solano. Y también con una presión bajo, pues, esas especies comerciales como es el Cederelinga cateniformis achapo o el Cimarubo amara que llamamos marfil o en otras partes tara y el Perillo, el Couma macrocarpa. Sí, son las especies, pues, más autorizadas, solicitadas, autorizadas y comercializadas históricamente. Y el producto que se obtiene son principalmente bloques, bloques 30 a 10 o por 3 metros, sí, es lo que se lleva al mercado nacional, principalmente a Bogotá, Villavicencio y Caramanga en porcentajes mucho más bajitos, ¿no? De este también es importante tener en cuenta que lo que más se comercializa son maderas duras con un 46%, un 29% corresponde, pues, a maderas munduras y un 25%, pues, a maderas blandas, ¿no? Aquí tenemos el boletín estadístico que no difiere mucho de las cifras que les acabo de mencionar que tomamos del reporte de Corpo Amazonía y que, pues, también en su momento que tomé la información estaba todavía con, parcialmente, de forma provisional, más bien, esta información. Aquí podemos ver que en el 2021 ellos mencionan que corresponde nomás al 0.1% de lo que es, a nivel nacional, este mercado de productos maderables. Y también algo importante que podemos ver es que el departamento principalmente, pues, a partir de su alto potencial y que tenemos una, la actividad principal económica ha sido la ganadería, pues, no le ha dado espacio como mucho a plantaciones. Tenemos, aquí hay una cifra que en 2019-2020 está en cero. Solamente el ICA reportó alrededor de 13 metros cúbicos de plantaciones forestales en el año 2021, pese a que, pues, Corpo Amazonía con Finagro han impulsado un poco lo que son las plantaciones forestales, pero en ese conflicto que también ya se vio en alguna charla en su momento, si de cuando usted reforesta, de quién es la competencia, aquí todavía tenemos ese conflicto, no ha sido fácil solucionar, hay 25 usuarios incluso de plantaciones que han hecho reforestación con recursos provenientes de incentivos de la corporación que no están en el limbo, pese a que, pues, ya hay claridades, como se dio en la charla del ingeniero Pedro, si no estoy mal en estos momentos. La cadena variable, entonces, estas cadenas, pues, esta cadena se desarrolla, pese a que no tiene como tal un acuerdo de competitividad, si no está formalizada en la cadena forestal, pues, ante el Ministerio de Agricultura, no se cuenta con ese acuerdo ni con un plan operativo que permita, pues, desde luego, identificar cuáles son las necesidades, pero también cómo se puede llevar a cabo esos procesos de financiación desde el Ministerio de Agricultura, si, o esas alianzas productivas que se desarrollan. Entonces, aquí hemos perdido, pues, un poco esa oportunidad porque no se cuenta con esa formalización. Desconocemos realmente, en general, pues, a razón de esto, es un proceso que se está llevando a cabo en la mesa forestal, pero que no ha sido fácil consolidar. Sí, pero se desconoce realmente cuáles son los números de familias directamente involucradas en el negocio forestal, ¿sí? Si bien decimos en una cuadrilla para aprovechamiento forestal, estamos hablando de 10 personas, ¿sí? No es claro realmente los aprovechamientos anuales, cuánto es el empleo generado, porque hay algunas, aunque estén autorizados, muchas de esas empresas no están formalizadas, por ejemplo, ante Cámara de Comercio, o no dan la información correcta ante Cámara de Comercio, para o no tener como esta cifra mucho más clara de qué empleo están generando estas cadenas de productos maderables. Tampoco hay una inversión pública desde los planes de desarrollo departamental y municipal, ¿sí? En relación, pues, con el manejo que se va a dar a los bosques, la inversión finalmente se está dando, es a través de la cooperación internacional, y tampoco se está aprovechando que algunos municipios cuentan con ciertos incentivos o beneficios o insenciones tributarias, ¿sí? Para quienes están conservando los bosques, y cuando digo conservando no significa que no aprovechemos, que también hemos pecado muchísimo a los ambientalistas en decir, no, es que el bosque conservar es no tocar, no, es como desde el manejo forestal sostenible también, desde luego se empieza a promover a través de estas herramientas, de estos instrumentos, se puede también conservar los bosques. Las líneas de crédito de Finagro principalmente son dirigidas a plantaciones forestales, ¿sí? Y tenemos una capacidad técnica y financiera, pues, desde luego, muy fuerte, no tenemos, no hay extensión forestal, y mucho menos contamos, pues, a nivel nacional con un servicio forestal que permita, pues, un poco desentrobar o generar ese valor agregado a la cadena. Aquí tenemos una cadena principalmente con transformación primaria, todo de esos 58, casi 59 mil metros cúbicos de madera que se tomaron en alrededor de esos siete años, todas salieron en bloque principalmente, en donde en el transporte encontramos que es en el eslabón, en la etapa en donde se están dando más los procesos de ilegalidad y corrupción, ¿sí? De esa madera ilegal, y adicionalmente también es uno de los factores que más está siendo representativo cuando hablamos de costos de aprovechamiento, y desde luego, porque en estos municipios de Cartagena y de Solano, en donde están estos bosques con alto potencial, pues, son transporte fluvial, ¿sí? Por tres ríos, principalmente el río Caquetá, el río Cagón y el río Orteguaza, en donde, pues, eso encarece un poco el transporte, ¿sí? Y adicionalmente tampoco son navegables, ¿no? Depende de las condiciones climáticas que se están dando en el momento, es por eso que la planificación de los aprovechamientos debe ser muy juiciosa para poder, en el momento que tengamos buenos caudales en estos ríos, pues, poder comercializar la madera. El transporte menor se sigue llevando a cabo, pues, a través de animales mulares, y lo que son en vías terrestres, pues, tenemos una infraestructura vial muy deficiente. Para la transformación secundaria, si bien es cierto, es parte de esta madera, no más del 30%, es consumo local, ¿sí? Tampoco hay unas capacidades para generar un mayor valor, pese a la diferencia, pues, no más de muebles, ¿sí? Pero no se cuenta con una tecnología efectiva para disminuir los desperdicios, que olvidé mencionarlo, en esa transformación primaria, pues, se hace con motoceras y donde el desperdicio es más del 60%. Entonces, cuando ya también llevamos a esa transformación secundaria, pues, nos estamos dando cuenta que, nuevamente, con esa tecnología deficiente, pues, tenemos también otros procesos de desperdicio altísimos. La comercialización, sí hay un dato importante, que es que alrededor de, anualmente alrededor de 1.400 metros cúbicos se están exportando a Estados Unidos, a Virginia. Hay una empresa aquí fuerte, como es Casa en Madera, que está exportando madera a Estados Unidos, principalmente para piso, y, pues, que la Cámara de Comercio, en sus datos y la DIAN, bueno, este principalmente es un dato que nos da la DIAN, que tomé y que encontré, para el 2021, pues, está generando un valor de, pues, alrededor de entre 125.000 dólares a 35.000 dólares por esta comercialización, esta exportación a nivel internacional de productos maderales. Un poco los actores, también podemos ver aquí, qué actores están involucrados, desde luego identificamos, pues, la autoridad ambiental, en todo su sentido, dependiendo del tipo de permiso que ya la General Esmeralda nos habló de ellos, la corporación, el ministerio, el ANLA, tenemos el Instituto Sinchi, Agrosavia, SENA y Academia, como para fortalecer esos procesos de capacidades, unos proveedores de insumos y criptología, los mismos centros territoriales que son importantes para todo ese tema de bienes y servicios públicos, que se deben condicionar para algún desarrollo de esta cadena, una banca que no está preparada desafortunadamente, o limita, de alguna manera, el aprovechamiento o el acceso a esos agricultores para poder realizar estas actividades, y unos fiscalizadores, como es la DIAN, en la Cámara de Comercio, en los procesos finales de comercialización, o entrega a ese cliente final. Aquí podemos ver un poco los costos del aprovechamiento forestal en el departamento. Traje un dato del año 2021, en donde para un metro cúbico, en promedio, estos costos exilan en 862 mil pesos, pero desde luego, cuando vamos a indicadores de rentabilidad, nos damos cuenta que eso está realmente relacionado directamente con la localización y el área de aprovechamiento, qué tan lejos o qué tan cercano, qué tan tiene una vía para poder comercializar esos productos. También depende de las especies, el volumen otorgado por la corporación, las especies, esa oferta de ese bosque, y de esa oferta que está otorgando la corporación, en que acá está en promedio, se otorgan entre 28 y 30 metros cúbicos por hectárea, y también por especie, tienen como hasta 3 metros cúbicos por especie, por lo general se solicitan entre 10 y 12 especies, también pues esos indicadores dependen mucho del nivel de legalidad que se esté dando en el departamento, y de las condiciones de mercado actuales. Unos precios de venta de la madera a nivel pues nacional, entre muy dura, 1.665.000 pesos, y muy blanda de 943, es por eso que mucho, mucha de esa madera, que la llaman aquí ordinaria, o entre las blandas, no todas, porque el marco por lo general se comercializa en otros departamentos, pues es mucho más rentable dejarla para ese consumo local, y no para un consumo nacional, en donde pues tenemos que el transporte mayor pues está alrededor del metro cúbico de 220.000 pesos, y cuando estamos hablando de bloques 30 a 10, que estaríamos diciendo que corresponden a 11 bloques por metro cúbico, son valores que desde luego pesan bastante cuando hacemos estas matrices financieras, y más ahora con la aplicación del decreto de tasas del 1390, pues también encontramos que las tasas son bastante elevadas, ahí tenemos un promedio en términos de cuánto es la tasa para un metro cúbico, y en un área nuevamente que no se cuenta con ordenación en un territorio donde no se cuenta con ordenación forestal, que eso desde luego encarece los planes de manejo forestal, que toca hacer todo lo que es, no solamente el censo, sino también toda la unidad de manejo forestal, todo ese inventario estadístico que corresponde, y esto pues desde luego está encareciendo un poco el solicitar un aprovechamiento forestal pues ante la autoridad ambiental, teniendo en cuenta que no, que es muy insignificante pues el área que cuenta con ordenación forestal, que ya más adelante les voy a contar. Traigo un caso que encontré muy reciente también, o para ser comparativo, aunque no es fácil, nuevamente por todas las variables que mencioné, de tres núcleos, de Antioquia, Bolívar, Cauca y Valle del Cauca, hacen una publicación de la universidad distrital, en donde hacen una comparación de los costos de aprovechamiento y los indicadores financieros ya mucho más claros, y nos está inclusive mostrando que para Antioquia, el núcleo de Antioquia, es negativa, no hay una tasa interna de retorno positiva, es incluso negativa, y también nos menciona esta publicación que incluso en el núcleo de Valle del Cauca, todavía se estaba trabajando con, cuando se hizo el estudio, se estaba trabajando con la tasa de la CAR, no era aplicado el decreto 1390, lo que lo hacía rentable, que era muy, estamos hablando del 14%, lo que mencionaban ellos que cuando ya empezaron a cobrar la nueva tasa, pues quizás también podría ser una cifra negativa, entonces es por esto que tenemos que ver cómo integramos los bosques, en el uso del bosque, no solo los maderables, porque el negocio no puede ser tan rentable, sino cómo integramos los no maderables, cómo integramos esos proyectos red, todo lo que tiene que ver con carbono, cómo integramos pues el turismo u otras actividades que es parte de las consideraciones finales que traigo y en lo que se está trabajando desde el departamento del Caquetá. Con promedios también de costos de aprovechamiento de 114 dólares y en ventas de maderas de alrededor de 130 dólares, entonces ahí vemos que realmente no es muy diferente a lo que está pasando en el departamento del Caquetá. Actualmente las iniciativas que se están llevando a cabo que ya se están implementando que están empezando con un proceso ya de aprovechamiento a excepción de los maderos del Yari que ya están aprovechando, se están otorgando por modo asociación y esto es por todo un tema de ordenamiento ambiental que también más adelante les voy a contar cómo es ese ordenamiento en el departamento del Caquetá. Entonces encontramos que hay tres iniciativas valiosas que se están llevando más de 10 años, tenemos una iniciativa en frutos de canangucha con 15 familias en un área de una unidad de manejo forestal de 40.2 hectáreas con un área autorizada de 39.36 para obtener alrededor de 221 toneladas anuales de fruto de canangucha para la producción de aceite de canangucha. Hay un núcleo de desarrollo forestal Oro Tuyo en el municipio de Solano con 33 familias a 24 años con una unidad de manejo forestal de 10.000 hectáreas en donde se tiene autorizadas 7.095 para unidades de corta para todo el aprovechamiento forestal con unidades de corta de 300 hectáreas y hay un núcleo también en Solano estos el primero es en un municipio de Montañita la Montañita muy cerca a Florencia y estos dos finales en temas de maderables pues está en Solano también con una unidad de manejo forestal de 2.500 hectáreas una vigencia de 10 años con unidades de corta de 250 en donde pues los volúmenes están entre 7.000 y 8.000 metros cúbicos pero pues a ese potencial lo que mencionaba ahora de alrededor de 15.000 metros cúbicos en dos iniciativas que se están llevando a cabo de manejo forestal sostenible pues se pueden mejorar con los que les mencionaba el tema de los beneficios de los no maderables cómo se integran esos no maderables aquí también cómo esos servicios ambientales todo es del turismo esos valores culturales espirituales de amenidad también cobran ese valor el mismo aumentar la escala puede también aportar pues a tener unos negocios unas alianzas con el sector privado mucho más fuertes cuando tenemos un volumen mucho mayor a unas escalas subregionales esto pues lleva a que se tenga una mejor planificación que nos va a permitir reducir los riesgos tanto en la inversión como en los costos de transacción y aquí un poco pues el ordenamiento ambiental ya bajo este contexto qué podemos hacer y dónde se puede llevar a cabo entonces encontramos que el departamento de Caquetás 16 municipios tenemos unas áreas protegidas parques nacionales naturales con alrededor de 2 millones 520 mil hectáreas sí es decir alrededor del 28% del departamento está en áreas protegidas con el parque más grande del país como es el parque serranía del Chiribiquete sí con unas áreas en resguardo indígenas que tenemos aquí que cumplen como esa función amortiguadora con el parque de Chiribiquete dos resguardos como es Puerto Sábalo los moros con alrededor de un millón 100 de hectáreas esta área en color verde más claro que corresponde a las zonas de reserva de ley segunda y una área ya sustraída en este achuradito que corresponde pues ya pues perdón ya lo había mencionado a las zonas ya que se han hecho de sustracción de la reserva forestal y donde están los principales centros poblados las cabeceras municipales de estos municipios también se cuenta con un distrito de conservación de suelos y agua para el departamento y aquí me tengo un poco ya mencionar lo de zona de reserva de ley segunda pues como ustedes se pueden dar cuenta tenemos un alto potencial tenemos zona de tipo A y tipo B que ya ha sido pues unificada mediante la resolución 1925 del 2013 en donde Caquetá tiene alrededor de 3 millones 100 hectáreas en zona tipo A y alrededor de 574 mil en tipo B eso significa que cuando vamos al artículo de esta resolución nos damos cuenta ya la tipo B me están diciendo que se puede hacer un manejo forestal sostenible ¿sí? mediante pues ese enfoque de ordenación forestal que se tiene que dar pues a partir es la competencia de las autoridades ambientales y encontramos que solo en Caquetá se cuenta con una unidad de ordenación forestal denominada Yaricahuan que se ordena en el año se adopta perdón en el año 2019 con alrededor de 686 mil hectáreas ¿sí? algo muy incipiente para todo pues toda el área que todavía está en bosques en el departamento sin embargo también traigo aquí a colación y que es muy importante tener en cuenta que el hecho de que estemos en zonas de reserva tipo A no significa que no se pueda desarrollar el manejo forestal sostenible y eso mismo lo dice el mismo parágrafo 3 cuando nos menciona que si son actividades de bajo impacto que generan un beneficio social pues se pueden desarrollar ciertos tipos de acciones que están enunciadas en la resolución 1527 del 2012 en donde el manejo forestal sostenible sí es muy importante no solo viéndolo como procesos de aprovechamiento sino también como procesos de restauración de enriquecimiento para ese beneficio social y ambiental ¿cuáles son las principales barreras que se tienen en el manejo forestal sostenible? pues aquí tenemos todo el tema como lo acabaron de ver incluso cuando hablamos del ordenamiento ambiental de este territorio no hay esa claridad de la tenencia de la tierra si bien es cierto toda esta área está en zona de reserva forestal y la frontera quizás está por donde está la zona sustraída ya tenemos procesos si esos núcleos importantes de forestación o toda esta zona en donde ya está ya hay comunidades colonos y campesinas pues allí llevando a cabo pues actividades principalmente pecuarias como lo mencioné inicialmente entonces cuando usted va a realizar un proceso de aprovechamiento forestal es mucho más complejo si está en Valdío que en terreno en terreno privado ya lo vieron con la general Meralda incluso en temas de financiamiento ¿no? porque si usted va al banco para que le presten para comprar vacas mejorar todo el tema de ganadería muy seguramente es más no muy seguramente no es mucho más sencillo si usted puede acceder a ese financiamiento que cuando usted va a decir voy a desarrollar un manejo de un bosque comunitario en terrenos baldíos porque pues no les está dando las garantías esto pues también es de alguna manera de ese modelo de desarrollo económico pues que implantó el mismo estado para estos territorios amazónicos ¿no? adicionalmente pues no hay un el tema cultural todavía está más dado hacia ese modelo de desarrollo ganadero que hacia la misma la valoración que se le da al bosque lo cual pues las mismas condiciones pues tampoco ha permitido que se desarrolle una economía forestal pues fuerte en el departamento ¿no? el tema de la legalidad la misma corrupción pues hace que sea un poco difícil desarrollar este manejo forestal sostenible si bien es cierto contamos con esas instancias para el diálogo y la concertación todavía falta pues esa coordinación efectiva con la autoridad ambiental para poder gestionar estos procesos ¿sí? desde la mesa forestal se ha venido trabajando fuertemente en la tasa pero se requiere más también el respaldo de la misma autoridad ambiental para poder promover esta economía en este territorio más cuando es de vocación forestal ¿no? no se cuenta con un servicio de extensión forestal ni asistencia técnica efectiva a través de los planes de extensión agropecuaria pese a que quedó como una línea dentro productiva dentro de este PDA pues realmente la asistencia se está prestando pues a otro tipo de productores y el forestal pues no es tenido en cuenta y adicionalmente pues cuando uno empieza como a identificar a esos usuarios del bosque o los municipios empiezan pues realmente no se identifican el tema cultural no se identifican como circuncultores y no se está prestando pues ni el servicio la inversión y financiamiento no hay líneas de crédito efectivas pues el financiamiento de estas iniciativas está dado más por temas de cooperación internacional y pues todavía pues existen condiciones que favorecen la misma ilegalidad y encontramos que parte de eso también es el tema de toda la usurpación de tierra el acaparamiento de tierras que se está dando los mismos cultivos ilícitos entre otros que pues están favoreciendo la ilegalidad en este recurso bueno hasta aquí un poco ya les conté de cómo era esa dinámica que se estaba desarrollando y cómo se están dando esos pasos en el departamento hacia un manejo forestal sostenible y basado en eso pues ya traigo como como esos desafíos son esas consideraciones finales en donde pues a todos los invito y pues qué interesante que se están dando estos espacios de charla para tener esa tomar esas esas notas quizás esos aportes que pueden dar quienes participan de ellas y que puedan pues también desde luego también ayudarnos a promover la economía forestal en este en este trato con un alto potencial forestal realmente a partir de los bosques naturales tenemos una una de tipo estructural y va muy asociada desde luego a todo la seguridad en la tenencia de la tierra si es muy importante esa formalidad ya que eso está dificultando el acceso al recurso forestal principalmente pues a las comunidades campesinas pero también en las comunidades indígenas que pues ya tienen su 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 certificado de terreno y libertad o su su claridad sobre la tenencia pues también es nocivo porque de alguna manera ellos se ven afectados por alianzas que se dan en ocasiones con terceros y que están explotando el recurso no aprovechando sino realmente explotando el recurso finalmente a unos pocos dotes de arroz a cambio de arroz de mercados si y que además pues también están interfiriendo en su cultura y la y la cosmovisión de estas comunidades no para eso se requiere un ejercer un control territorial si ya que persiste pues un mercado ilegal de tierras que incentiva la deforestación que incentiva a otras economías y que desde luego desincentiva la economía forestal contar pues con ese servicio de extensión forestal pero no solamente contar con el servicio sino que se garantice más bien el financiamiento de la prestación permanente de ese servicio que se haga la reinversión adecuada de la tasa de compensación por el aprovechamiento forestal de maderables no se está dando una adecuada reinversión y tampoco pues el tema de los planes de ordenación es importante que se lleve a cabo esa formulación y esa adopción de los planes de ordenación para poder también ir un poco disminuyendo esos costos en esa matriz financiera que están encareciendo y que no permite que sea competitivo el mercado de maderables o no maderables o diferentes productos porque pues no se cuenta con estos planes de ordenación forestal desde un enfoque de uso múltiple y generación de valor se requiere pues desde luego definir una estrategia que lleve a esa transicionalidad y esa transicionalidad que también sea soportada desde el uso múltiple como se complementa esa economía forestal con esa economía agrícola y pecuaria pero debe ser una estrategia que debe ser respaldada económicamente y monitoreada para poder ir ajustando en el camino está pues está ahí poder al final contar con un uso y manejo pues adecuado de estos ecosistemas desarrollar planes de negocio que generen valor a escalas ya subregionales en donde los inversionistas pues participan y también puedan decir las mejores oportunidades que se reconozcan las oportunidades que brinda ese uso múltiple y el potencial de asociar en ese uso múltiple pues otras iniciativas como es el mercado de carbono y los mismos pagos por servicios ambientales pues esto con el fin de que se tenga un cierre financiero en esos planes de negocio para una sostenibilidad en el tiempo de estas iniciativas se deben generar esos mecanismos financieros y de soporte público tal como sean otras actividades como es la actividad agrícola ganadera ¿sí? u otras que se están llevando a cabo pues en la ruralidad que el forestal también tenga esas condiciones equitativas que sean esos mecanismos financieros para poder pues implementarla fortalecer esas alianzas público-privadas en donde se involucren las comunidades locales como ese sector principal en la cadena de valor que no se continúe con esos intermediarios sino que sea la misma comunidad que pueda tener también ya esa capacidad de gestión y esa capacidad de administración y que sea que tenga esas alianzas con el privado con ese sector privado pues para tener allí asegurado unos mercados y que pueda desarrollar a largo plazo ese manejo forestal sostenible desde luego se requiere desarrollar ese tipo de instrumentos a largo plazo y cómo se articula la cooperación para no para unar esfuerzos y no para duplicar esfuerzos es lo que en muchas ocasiones está pasando cómo se cómo se duplican las mismas actividades pero al final no se tiene un impacto efectivo sobre estas comunidades y cómo eso también pues desde la economía forestal ayuda a reactivar la economía si más cuando pues estamos en zonas PD todo el departamento los 16 municipios de Caquetá son zona es zona PD a potenciar desde luego tenemos se han generado desde el año 2010 se generó la la el frontera salió la resolución de frontera agrícola y también lo de línea base y allí en el marco también que el departamento hace parte de la Amazonía hace parte de la sentencia 4360 del 2018 de Amazonía sujeto derecho entonces cómo aprovechamos estas áreas de línea base 2010 para recuperarlas estas áreas que estaban en rastrojos y poder llevarlos desde luego a esos enriquecimientos a esa restauración y que puedan luego involucrarse en un negocio forestal estas áreas campaña de respaldo para el manejo de los de los de los bosques como pues como un medio de vida para estas poblaciones moradoras de estos cómo generamos espacios y oportunidades para la innovación en todo el tema de generación de valor agregado cómo se mejora esa infraestructura y la tecnología asociada para ese valor agregado pero también cómo se rescatan esos conocimientos tradicionales para desarrollar el manejo forestal sostenible y la investigación desde luego como ese pilar fundamental para la valoración de los bosques y para regular los mercados entonces pues hasta aquí está mi presentación aquí ya la experiencia de cómo se está desarrollando el manejo forestal sostenible en el departamento y pues quedo abierta a todas las las posibilidades que puedan dar desde ustedes de ese trabajo conjunto y que puedan pues ayudar a aportar ante esos grandes desafíos que se tienen para desarrollar estas iniciativas voy a dejar de proyectar y quedo abierta la discusión hola ingeniera muchísimas gracias gracias emeralda bueno realmente creo que todos los que escucharon ven que fue bastante interesante queda abierta cualquier pregunta cualquier aporte que deseen hacer a lo que acaba de comentar la ingeniera Karina no les digo que yo les doy la palabra porque honestamente no tengo ni idea quienes estamos aquí aparte de los de los que ya se presentaron hace un ratito ingeniero Francisco le agradezco ingeniero Germán que de pronto nos apoyen en eso para las personas que desean preguntar o participar muchas gracias por la presentación muy chévere yo tengo una inquietud y es que ustedes formularon un plan forestal departamental ya hay una ordenanza en Caquetá para este plan pero veo que por el lado de la cooperación internacional hay unas iniciativas unos proyectos no sé si ellos están articulados o han tenido en cuenta este plan que se que se formuló porque pues digamos si hay un plan deberían todas las iniciativas estar alineadas o digamos sintonizadas con ese plan y parece ser que no que no es así gracias ingeniero todavía no se ha elevado a nivel de ordenanza está por decreto de la gobernación este plan de desarrollo forestal y si no ha sido fácil esa articulación con la cooperación si se ha hecho un esfuerzo desde esa instancia de articular lo que de esas líneas estratégicas lo que está allí definido con ellos y bueno creo que hemos avanzado un poco en cómo vamos a primero a validar y a terminar de robustecer este instrumento de planificación con las comunidades moradoras de los bosques es un proceso que arranca en 2023 con apoyo de la cooperación y en donde le estamos dando más fuerza para que las otras iniciativas que están ingresando al territorio se articulen y como dice usted se armonicen desde luego se sintonicen con este instrumento sí ha sido un gran reto créanme que han sido nueve años desde el 2013 cuando se constituye la mesa forestal se viene dando esos pasos y solamente hasta el 2021 logramos por decreto la gobernación y no ha sido tan fácil y creo que fue uno de los incluso de los primeros planes de desarrollo a nivel nacional que se adoptó por decreto y ahora pues Nariño afortunadamente cuenta con ese plan de desarrollo Guaviare cuenta con ese plan de desarrollo y Chocó hay ya tres departamentos que desde las mesas se han venido promoviendo y están también en ese proceso de articular la cooperación a lo que está allí dispuesto y lo que se ha visionado o para ese desarrollo forestal en estos territorios Vale, muchas gracias Aprovecho y hago otra pregunta con el tema de los no madrables pues digamos ya hay que tenernos en cuenta digamos en todo modelo de negocio de aprovechamiento de bosque no sólo para productos forestales madrables tradicionales sino los no madrables pero hay unas como unas limitaciones en el tema de las capacidades de la capacidad de carga que se puede tener de esos madrables la capacidad digamos de que sea renovable y que se pueda utilizar sosteniblemente ya hay experiencias con algunas algunos de los productos no madrables para determinar esas capacidades y volúmenes de aprovechamiento viables bueno en Caquetá como les mencioné solamente se está desarrollando en estos momentos una iniciativa que vincula lo más herable fruto de canangucha principalmente sí en donde pues la corporación no no estaba basándose en algunos estudios sí de otros territorios amazónicos sí para determinar cuánto es lo que se podría extraer de allí y empiezan un proceso de monitoreo porque no se tiene no se tiene información Francisco sí y esto es justamente lo que dice el decreto 690 elaboren los protocolos para esas especies no maderables pioneras que tienen un mercado que que tienen un gran potencial en su territorio y hagan todo el proceso de monitoreo para identificar esa capacidad o hasta dónde se le puede tomar de ese bosque en este caso pues la canangucha es es un ecosistema de humedales principalmente en Caquetá sea está rodeado solamente está el cananguchal y está rodeado de pasturas sí entonces puede ser mucho más vulnerable incluso para mantener pues esa estructura ecológica en sí mismo entonces está como con ese proceso de toma de información sí para no no ir a degradar estos ecosistemas pero ya afortunadamente con el mandato del decreto 690 para productos no maderables sí la corporación empezó un proceso con algunas comunidades que ya venían desarrollando extracción de fruto de canangucha para procesamiento de suplementos alimentarios para ganar para especies menores principalmente aves y cerdos sí se ha tomado como un poco esa información y se está tomando una duda monitoreando para tener ese dato en específico pero no hay muchos avances está en ese proceso ingeniera Karina yo quiero hacerle una pregunta tiene que ver con con la parte técnica profesional que hay en el área como ha sido visto en el departamento del Caqueta tanto por por los entes cooperantes o por la comunidad el que haya un sector que podríamos decir tiene como encargo el manejo sostenible entre otros de un recurso como es el bosque natural qué dificultades han tenido realmente la asociación que hay en el departamento del Caqueta de alguna manera ha incidido en las estrategias que se han como tratado de gestionar o tener en cuenta para ese manejo forestal sostenible o hay dificultad para que se reconozca el sector y que este sector pueda de alguna manera incidir dentro de ese manejo forestal sostenible yo empiezo por lo último que me parece súper clave y es cuando dice que se reconozca no es no es fácil sí cuando el sector forestal es un poco el desarrollo forestal es un poco estigmatizado en el sentido de que es el silvicultor o son los que están aprovechando madera los que están deforestando cambiar esa lógica ha sido un poco difícil afortunadamente el IDEAN bajo su sistema de monitoreo de bosques y carbonos pues ha sido muy claro en donde la extracción de madera es un mínimo porcentaje de la deforestación entonces ese proceso desde reconocimiento de un desarrollo forestal no ha sido tan tan fácil y más desde nosotros como asociación afortunadamente la asociación desde la creación de la mesa se viene viene respaldando procesos y ha logrado incidir dentro del plan de desarrollo departamental del gobierno anterior y es allí donde a partir de eso es que nosotros logramos tener ese instrumento de política pública porque si no hubiese sido así muy seguramente todavía seguiríamos divagando si seguiría llegando la cooperación de forma desordenada seguiría el ministerio de ambiente pensando cómo podría ser el territorio y no las comunidades y no los actores de la cadena los que estarían misionando su territorio entonces si ha sido un gran desafío todavía nos falta mucho robustecer esa gobernanza nos falta mucho desde luego en tema cultural esa identidad cultural pero creo que vamos por buen camino para esto se requiere todo un tema de financiamiento que tampoco es fácil nos toca limitarnos a lo que estos cooperantes traigan dentro de sus planes operativos para sí mismo buscar cuál es la mejor estrategia e ir posicionando esa economía forestal e ir posicionando ese sector e ir posicionando también nosotros como ingenieros forestales entonces es un proceso todavía que yo creo que nos va a tomar unos cuantos años más y que esperamos que desde luego a nivel central esas políticas el mismo decreto el mismo reajuste el decreto 1076 hace esas mejoras que se han venido proponiendo en diferentes espacios que se han tenido pues creo que vamos por buen camino y que también pues todo ese respaldo que la ministra de ambiente pues ha venido manifestando en los diferentes espacios el último aquí en Cartagena del Chayano hace más de un mes creo que también puede ser un punto a favor pero sí ingeniera la percepción que se tiene todavía el sector y el respaldo que se tiene todavía es 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 muy es bajo realmente hay otra cosa usted mencionó al principio cuando empezó la charla dos dos definiciones bastante interesantes que fueron la de impacto reducido y manejo forestal sostenible usted pensaría que hoy día el departamento de Caquetá ya puede decir que inició trabajos con manejo forestal sostenible o todavía está dentro de las actividades que se vienen realizando con impacto reducido esa transición no es fácil o sea todavía se están desarrollando aprovechamientos de impacto reducido y eso lo podemos ver claramente con los actos administrativos que tiene la corporación que ha otorgado algunos predios privados el manejo forestal sostenible sí se está llevando a cabo es principalmente en predios baldíos y desde luego por su extensión ¿no? son áreas muy extensas son áreas con un alto potencial que desde luego va a permitir en el tiempo pues que se dé ese ciclo ¿sí? para que el bosque una vez se regrese se pueda nuevamente aprovechar que es lo que se está haciendo pues en PT en México en toda esa reserva biófera maya con manejo forestal sostenible en grandes extensiones en los ejidos ¿no? entonces aquí aquí se está dando ese predios baldíos a través de ese modo asociación ¿sí? en donde comunidades que están principalmente en zonas de reserva de ley segunda recordemos un poco aquí el ordenamiento ambiental se han se han constituido y empiezan un proceso con la autoridad ambiental para llevar a cabo iniciativas de manera sostenible pero respaldadas por la cooperación de las tres iniciativas que mencioné están siendo respaldadas económicamente por la cooperación y de las que están en gestación igual están siendo respaldadas por la cooperación en donde se espera porque todavía no es un hecho por ejemplo en el más grande que es el núcleo de desarrollo forestal oro tuyo se incluyen esos centros de transformación para generar valor para que las comunidades puedan generar agregar valor a esos productos que van allí tomar de igual manera todavía estamos en los primeros pasos porque estamos hablando solamente de un producto falta que a estas iniciativas que también se mencionaron se empiecen a vincular de manera integral lo que son los no maderables lo que puede ser ese mercado de carbono lo que puede ser esos negocios verdes lo que puede ser ese turismo lo que puede ser que otro olvide mencionar que son los pagos por servicios ambientales por recursos hídricos en fin todavía están muy incipientes si es bien es cierto estamos hablando de un largo plazo todavía son iniciativas que no están contemplando la integralidad de ese ecosistema para un uso y manejo adecuado seguimos sacando madera bajo esa práctica de aprovechamiento de impacto reducido la diferencia es que están diciendo que es a largo plazo pero falta integrarle un poco más echarle más a la sopita lo que se le debe echar gracias ingeniera alguien desea hacer un aporte o preguntar algo a la ingeniera Karina sí gracias ingeniera miren gracias ingeniera Karina por compartir el conocimiento de lo que sucede en el Caquetá yo quería preguntar lo siguiente es decir cómo ve la proyección pues de la inserción de las mesas y de todos los actores de las mesas forestales con relación a la nueva política de reforma agraria que puede llevar a cabo este gobierno y entender si lo que está planificado dentro del plan de desarrollo forestal puede verse afectado precisamente por ese ejercicio de titulación de tierra que seguramente buscará frenar precisamente la deforestación tratando de modificar o cambiar el tema de la economía de la extracción pues por ya la titulación propia de la tierra puedo pensar de pronto que puede ser que puede cambiarse por el tema agroforestal para que haya sostenibilidad digamos dentro de esas unidades nuevas de título de tierra generado pero digamos no pues al ser territorios PDET y tener digamos tanta tanto potencial digamos para que mucha gente sea la que reciba tierra allí pues no no veo digamos como la ruta para que eso pueda generar sostenibilidad y frenar el tema de la de la deforestación en el territorio muchas gracias ingeniera gracias ingeniero creo que es muy interesante esa pregunta si la reforma agraria propone esa formalización de las tierras que como lo dije si es un tema estructural importante para llevar a cabo el manejo forestal sostenible pero no no hay que perder la mirada porque puede nos puede pasar lo que está mencionando Sumerse que se nos eleve la deforestación entonces por eso la estrategia de esa transición que se tiene que dar y más en las zonas de frontera donde está ya delimitada la frontera agrícola que insisto para caquetar no es agrícola especuaria realmente a esa transición de otros sistemas productivos como la misma a través de la agroforestería ¿no? y que permita desde luego a partir de esto impulsar esa economía forestal sin dejar que esa frontera se siga expandiendo el hecho de que se formalice la tierra como territorio no nos puede llevar a que la economía se siga expandiendo aquí yo creo que el esfuerzo más grande que se tiene que dar para esa transición es desde las mismas políticas públicas que ya tiene el departamento como es la política pública de desarrollo rural sustentable aunada a esa política de desarrollo forestal y aunada a la estrategia de desarrollo bajo en emisiones entonces el reto es grande las mesas forestales no están participando creo que aquí hay algo interesante no están participando en esos espacios en donde se va a empezar a dar todos esos procesos de reforma agraria se debe tener en cuenta desde luego creo que es muy importante ese aporte para desde luego que no se genere un impacto diferente al esperado cuando hablamos de la claridad en la tenencia lateral para un manejo forestal sostenible muchas gracias ingeniera gracias ingeniero Germán alguien va a participar si Iván tiene la mano levantada yo lo puedo ver y si no pueda pero igual buenas noches a todos que pena y el eco yo creo que hay harta bulla para acá donde estoy interesante la toda la exposición contexto bastante completo y ilustrativo pues de en realidad de cómo se comporta el tema forestal en varios sectores del país y pues en el Caquetá que es de gran importancia también más que una pregunta Karina creo que es como un comentario ahí que complementa un poco que nos deja una reflexión yo considero que complementario a lo que estaban mencionando de formalizar la tierra y demás yo creo que también hay que hacer bastante énfasis en el tema de de todo todo el engranaje pues económico que se mueve alrededor del tema forestal número de empleos valores esa economía forestal aterrizada en cifras creo que que es una falencia que que viene inculcada inclusive de nosotros mismos nosotros no garantizamos en los planes de manejo como un capítulo específico realmente del tema y eso pues no nos permite contar como con los datos a veces reales y específicos de la gran mayoría de proyectos entonces a veces quedan como datos aislados y demás y es probable que eso lo pudiéramos mejorar en función de de tema numérico pues valores monetarios como tal y nos apoyaría a reforzar pues que somos un país forestal y todo lo que siempre se ha hablado pero pues eso en términos de economía nada que despega a veces no logramos ese engranaje que lo que permita pues concluir algo al respecto realmente entonces como que nos quedamos de reflexión ese capítulo económico en el marco de proyectos de planes de manejo forestal que que garanticen pues el uso sostenible del recurso creo que por ahí también hay una gran posibilidad pues de de información de investigación y de ciertos temas que que podrían reforzar el el discurso que que todos sabemos es más que todo esa reflexión para que la pudiéramos de pronto ir implementando Caquetá es un territorio interesante para eso y muy seguramente con lo que has avanzado que nos mostraste pues se pueda ir reforzando ese tema era ese temita nada más si excelente Iván excelente de hecho de hecho estamos esperando un poco GIZ a través del programa ProBosques está desarrollando el modelo económico donde se recogió y consolidó o analizó información de este de este componente económico todavía no ha sido publicado y en donde para estas iniciativas de manejo forestal sostenible están identificando pues otros servicios o cómo se puede complementar o cómo se puede robustecer un poco más que solamente un producto maderable o no maderable entonces tan pronto nos lo dé a conocer este cooperante sí me parece súper interesante Ingenera Esmeralda Ingeniero Francisco y Germán que se pudiera pues dar a conocer a través de la CIF porque lo que dice Iván es muy cierto ¿sí? seguimos todavía en el discurso tenemos esas claridades pero el mismo hecho de que el plan de manejo forestal no se tenga ese capítulo o esa robustez de esa información pues a veces nos debilita de competir con otro sector productivo agrícola o pecuario gracias Iván Ingeniero no hay más manos levantadas Muchísimas gracias Ingeniero Francisco No hay más no hay más preguntas Muchísimas gracias por la presentación muy chévere gracias por atender nuestras inquietudes no sé si ya vamos terminando entonces la actividad de hoy Muchas gracias a ustedes por este espacio No sé si se va cerrado Muchísimas gracias gracias a las personas que nos estuvieron acompañando y un saludo especial a todas aquellas personas que no pudieron asistir de alguna manera de pronto lo intentaron o hubo alguna dificultad que les impidió asistir a la charla sean bienvenidos aquellos que escuchen la charla después viendo y escuchando esta presentación que nos hizo la ingeniera Karina y las intervenciones de las personas que estuvieron aquí cualquier pregunta que deseen hacer luego sobre el tema de la ingeniera Karina pueden enviar las preguntas al correo de la asociación asifcol arroba gmail.com y con muchísimo gusto la haremos llegar a la ingeniera Karina o estaremos dando respuesta para las inquietudes de quienes deseen de alguna manera participar en esta charla que se hizo en la noche de hoy ingeniera Karina muchísimas gracias una charla muy interesante quedamos atentos en cualquier momento alguna otra invitación que la asociación puede hacerle para continuar participando de las actividades que viene realizando la asociación con estos temas y algunos otros temas de mucha importancia tanto para el sector como para otros sectores que de alguna manera tienen que ver con este tema llamémoslo así forestal en nuestro país o posiblemente fuera de nuestro país a todos muchísimas gracias ingeniero francisco gracias por su apoyo las demás personas ingeniero germán gracias iván andrés muchísimas gracias y pues